Megaman Zero Resurrection Muy buenas a todos mis queridos limitantes Bienvenidos a este nuevo capítulo de Megaman Zero Resurrection Bueno en el capítulo anterior vencimos a la salamandra mandas Vencimos a la salamandra mandas Y a la salamandra esta eléctrica que de nuevo se buggeo Porque se buggean todos los enemigos cuando aparecen de nuevo A este mismo bicho habíamos eliminado el capítulo anterior Y como se llama esto Y me parece extraño que se buggeen constantemente los enemigos No tengo ni siquiera energía para poder matarlo la verdad Tiene mucha vida el personaje La verdad que ahora tengo la habilidad La habilidad de este bicho que es la habilidad de trueno Ok espero poder matarlo la verdad Esta vez de nuevo Me va a matar Me parece extraño eso si que los enemigos se buggeen nuevamente la verdad Me parece muy extraño los personajes que se buggeen de esta magnitud La verdad Y bueno nos falta nada la verdad Y la verdad nos falta un energy time que me di cuenta donde estaba la verdad Estaba en la zona de hielo Se acuerdan esa plataforma chiquitita Que traté de subir en unas partes así como y no le puse importancia Yo no le tomé importancia la verdad Se acuerdan que estaba en la zona sur Bueno vamos a ir para allá a ver si es que puedo encontrar la nueva sala del lugar Y encontrar el último energy tank que nos falta No sé si hay más corazones de repartidos Pero sé que donde está el último energy tank Así que espero poder sacarlo Y poder mostrarlo No esta la zona del desierto No sé donde estamos la zona de hielo Esta es la ciudad Eh donde esta el hielo joder No se supone que esta en la zona sur Acá ZSQ Bueno pero ahora tenemos todas las habilidades como pueden ver Sigue sin gustarme el dash sin el ataque de Saber No me gusta aún A tower Bien Ok no está por acá Por aquí tendría que estar Ok Si por aquí tiene pinta de que esté No es tan grande la zona Hay muchas zonas muertas, literalmente Que me gustaría que arregle En un futuro Ok Si por aquí es Si no me equivoco Falta una habilidad De golpe para abajo, la verdad Que eso extraña Uff Creo que estoy dando vueltas en círculo La verdad Si estoy dando vueltas en círculo Ahí volvemos acá Si, esta es la otra mitad Uff Joder, he estado dando vueltas en círculo todo este rato Espero poder llegar luego Para poder tener el último Y ver lo último Que nos queda Si, hay más cosas Nos quedan cositas Aquí está la ciudad Y esto es lo que habíamos encontrado Que estaba bugeado Esta es la zona volcánica Si no me equivoco Si está el área volcánica Si Si está el área del volcán Por aquí está Se supone ¿Qué pasa si bajo? Ok Ok, vamos a bajar A la rápida Esta es la zona minera Si está la zona minera Voy a ir al área este Que es la que conozco La verdad Aquí está el área minera Un teleport Necesito el teleport Es que encuentro uno, claro Aquí está el teleport Prefiero ir al área Al área que conozco Que sé llegar Por esta área A todos los sitios Ok Por esta área Sé llegar a todos los lugares Entre comillas El otro lo tuve por accidente Ok Por acá Por acá es la zona de hielo ¿Cierto? Si La zona de hielo Ok Si aquí es donde necesitamos ir Suéltame Gracias Ok Quiero ver Quiero mostrarle dónde está La verdad Lo pasé por alto Pensando que no No era nada importante Espero que no se me bogea de nuevo El bicharraco La verdad Así que me aparece de nuevo El wolfo Que no se me bogeé Bueno Se me va a bogear Porque se me bogeó El personaje de trueno Aunque no compro A veces que dragón Se bogea Al parecer Ese es el único Que está completo A ver Era por Por esta zona Es por esta zona Joder Me mató justo Es más allá Es más allá Ok Vamos Espero poder llegar luego Joder Ok Bien Bien Bienísima Vamos 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 Ya Ok Estamos cerca Por aquí A mano izquierda En esta zona Es A mano izquierda ¿Aquí era cierto? Sí Aquí No ¿Dónde me metí Al área del hielo? ¿Por aquí A mano derecha Ay No me acuerdo Por aquí Y aquí era Sí Por aquí era Ya No me acordaba bien Ya Sí Aquí es Aquí es Ok ¿Se acuerdan que aquí había dicho Que aquí no había nada? Y no Están estos bichitos Unos bichos de De mar Pensé que no había nada Y no Sí Ahí están estos bichitos ¿Ven más ciencia De un bicho De trigo de mar? Está acá Si se dan cuenta Está acá arriba Ahí está ¿Lo ven? Quiero ver Cómo se puede llegar A esa zona La verdad Porque haciendo El ¿Cómo se llama esto? La detención No creo Haciendo esto No Ah Pero puede ser Esta otra Con esta No Tampoco Se supone que Ahí está El último No sé Cómo llegar La verdad Como lo tenemos El doble salto No podemos llegar Así que bueno Ahí está El último Contenedor de vida No se puede sacar De una forma legítima Está muy complicado Llegar Pero nos falta Ir a la última Zona La verdad Que es una zona Oculta Tenemos que ir Al área Volcánica Está en el área Volcánica Si no me equivoco Si no me equivoco Creo que estaba ahí ¿Dónde está el teleporter Acá? Oye Llego rápido En la zona Volcánica Por acá No hay un Teleporter Por favor Dime que sí No Tengo que devolverme Todo el camino Me cita En el área Volcánica Que está Por acá Tengo que devolverme Todo el camino Al área Volcánica Tenemos que ir Porque ahí está La última Parte Del juego Literalmente Me acuerdo En el trailer Que había Una zona Especial Que teníamos Un enfrentamiento Especial Había un enfrentamiento Especial En el trailer Que ese Quiero ver Si es que se puede Lograr Pero sé Que está En el área Volcánica La zona Nueva Que necesitamos Esa fue Ha sido La única La única Cosa que miré Porque pensé Que no había Nada más Que hacer La verdad Porque si no Había empezado A hacer El capítulo Con X Pero Miré Si es que había Algo más Que hacer Y si Me di cuenta Que estaba Que había Una cosa Más Que hacer En este lugar Tenemos que ir Al desierto El desierto Me salía Más fácil Por Por acá Arriba Por acá Era El desierto Más rápido No Por acá Vamos No Aquí no hay Nada No Aquí no hay Un camino Sin salida ¿Cierto? Sí Aquí el camino Sin salida Me sirve Era el área Del fuego ¿Dónde Era el área Fuego? La forma Más rápida De llegar Al área De fuego No me acuerdo Nosotros Llegamos Por Por esta Ruta La verdad El área Central Este O este Perdón ¿Qué pasa men? Ok No pasa nada Cuídense El área Minera El área Minera No La zona Sur No va a poder Movil Ok Vamos a ver La área Sur Que se supone Que aquí Podemos llegar Al desierto Fácil Aquí está El desierto O sea Para acá Está El área Volcánica Se supone Sí Aquí está Desierto Desierto Aquí fue Donde encontramos El corazón Y el tanque Aquí Give me Come on Man Give me Aquí necesito Recuperar Energías Necesito Regenerar Los tanques Para el área Que voy ahora Ok Estamos acá Bienvenido Al área Volcánica Nuevamente Vente Aquí hay algo Joder Joder No No llego Si llego Pero Bueno Lo dejaré para Después Recuperación HP O algo así No estaré Para después Necesito Llegar Hasta Más o menos Al área Del De Acá Creo que era Un poquito Más allá No puedo Siguiendo HP Que eso Me lo va a llevar Se o sí Vamos Después Recuperamos Todo Vamos La mona La mona La mona Peluga Quiere Quiere Seguir Saliendo Quiere Seguir A la calle No Va a parar Va a parar Joder De nuevo Tocan por los chicos Pero estoy relajado Ahora Acabo de cenar La verdad Estoy relajado No es conmigo algo rico Para la cena Y fue eso Pogito Este Último Me ha relajado Y además Estoy concentrado Quiero ver Si es que puedo llegar Bien a la zona Especial La verdad Porque es lo último Que nos falta Estaríamos completo Después nos iríamos Conex A ver que cosas Hay con él Y voy a hacer Un Y espero poder llegar Con Bile De nuevo En el Conex Se supone que Debe ser diferente No estoy seguro Pero lo vamos a probar La verdad Espero que sean Distinto En Son de intro Más que Porque creo que Los enemigos Son lo mismo Creo que es lo mismo Al final En enemigos Creo que también Es dragón Creo que también Es la salamandra Bueno La salamandra O es una iguana No tengo idea Y el lobito Creo que son los mismos Vi la torre de lado Y fue como Joder No alcancé a calcular Lo que Uff Vamos de nuevo Por triñones Y creo que me faltaría Aparte de esto Hacer el reto Con Con los Omegas Se supone que hay un reto Con él De las opciones Que te permite jugar Enfrentándote A una cierta cantidad De omegas Al mismo tiempo En un mundo Digital Creo que era No estoy seguro Lo vi hace tiempo Atrás En uno de los videos De los creadores Como se llama Esto lo vi Hace mucho tiempo Atrás Cuando estaban Preparando La demo La verdad Está Como se llama Esta esa demo Bueno Esta la demo Esta Ese combate Y me llama la atención Porque quiero Quiero probar No seré capaz De vencer A ninguno La verdad Yo creo que a uno Con suerte Joderlo Llega Llega Bien Estamos en la zona El clúter De nuevo Era por aquí Creo que era Era aquí Cierto Creo que sí No estoy seguro La verdad Del todo Oh no No Le tiró De otro lado No 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 Aquí no Era Creo que aquí era No estoy seguro Estoy dudando Sí Aquí era Sí Aquí era Aquí está Esta cosa Está la lámpara Está esta cosa Sí 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí está Sí Aquí Está En estas escalas Está esta cosa A ver Quiero bajar un poquito Entonces la curiosidad Mató al gato Ok Voy a investigar un poquito más Esta zona Porque esta zona No he investigado nada La verdad La primera es que llevo acá Ok Tenemos esta zona Tenemos unas calerillas Ahí que me llaman la atención Que qué serán No son nada Debe haber más adelante Algo ahí importante Ah Joder Y llegamos El modelo W Voy a guardar aquí Voy a guardar Y vamos a seguir Esta es la área Que había Que estaba buscando Solamente vi Esa por aparte Que es lo que me faltaba Que era eso Y aquí no tengo idea De lo que hay Este enemigo es nuevo Oh Está bueno Está interesante Ok ¿Cuándo me pegaron? No tengo idea De qué hay que hacer Qué es lo que hay La canción está genial Un remix De la zona N Que se dan cuenta Por abajo Por arriba Vamos por abajo Si, si Voy a recuperar Voy a ir por abajo La escalerilla Que es chiquitita Uff No quiero morir aquí Morí Lo primero que digo Y no quería Y morí Me acabo de dar cuenta Que esos Joes Que hay Oh, joder No tengo la energía Necesito HP Hablando HP Necesito HP Urgente Porque ¿Cómo se llama? Si es que me espera Un boss aquí O un Un enemigo O Un subjefe No sé Cualquier cosa Si me espera algo así No tengo energía suficiente Tengo energía Tengo un tanque Casi lleno Joder Tengo un tanque Casi lleno La verdad Joder No Ni siquiera lleno Ni siquiera casi está Joder 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 Ok Un poquito de vida Tiene que tener más La verdad Ok Snake 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 Voy a ocuparlo Para cargar El tanque La verdad Un poquito Es Snake Ok Esto es nuevo Para mí Creo que si se puede matar Ese mes Pero en verdad Quiero HP Así que Voy a estar un ratito Farmeando Chicos HP Para recuperar Los tanques Así que Bueno En un ratito más No estamos viendo Ok Encontré una forma De formar fácil La verdad No te lleva mucho tiempo Joder A menos que te peguen Ok Llevo dos tanques No me faltan Han numerado mucho La verdad No corté La verdad Porque si costo Dejo lo embarrado Así que Vamos Que se puede Quiero ver Que hay en esa área La verdad En esa plataforma Extraña Que estaba ahí Me llama mucho La atención Que sea un diseño Tan particular Ok Estoy cargando El otro Así que Voy a bajar Por lo menos Aquí Un poquito Joder Ok Ok No se puede matar Se libera nomás Y Queda ahí Así que se podía ¿Cuánto tengo? No tengo nada Necesito cargar A mi zona antiguo Tampoco quiero ocupar La habilidad especial Porque si la uso Yo sé que más adelante Las voy a tener que usar Así que Prefiero guardarla Ok Ok Mis limitantes Ya estoy de vuelta Ya salí de mi zona De farmeo Joder Salí de la zona De farmeo Palo de LG Tanks Estoy full Con ellos Ahora necesito estar full Con mi Propio HP Igual Ok Ok El de 36 Igual te dispara Voy a ver si es que puedo Procurarme la energía Que perdí Bien Casi Bien Ahí estoy full Ahí matamos El Al Solid Mid Y vamos acá Deseenme suerte Sea lo que sea A enfrentarse a ello Un escaneo Ok Ok Nos toca un Omega Lindo Nos toca Omega Joder Va a estar roto Como siempre Si está roto Joder Me va a matar Joder Está molesto La verdad Ahí me Me tira acá mismo Por lo menos Algo bueno Ok Tengo el Red Q-Kan No se preocupa El Red Q-Kan Voy a ver El O el Zaguardo Voy a ver El Zaguardo Mejor Voy a verme cargado Eso sí Para llegar Y disparar Tiro Ok Les pegamos Antes Eso no lo sabía Que se podía hacer Ok Tiene menos vida Ok Bien Me digo Omega Ok Me va a matar Me va a recuperar Ok No Me va a matar Me va a matar Joder 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 Pero por qué no saltas No voy a morir Joder Vení con Omega Está pesado Como siempre ha sido él Oh Todo un tanque Me va a cargar Para cargar Mi tanque Ok Me están pegando Mucho ahora No tengo nada De energía En el tanque La verdad Eso no va a ser Ahí Un poquito de HP Necesito ahora En el tanque Ahora No tengo nada De energía En el tanque Desgraciado Tiene que volver A Hacer una farmeo En serio ¿Sabes qué? No quiero ir con Estas pocas vidas Así Bueno Poca vida Prefiero ir full Y ir con cuidado Nomás Y ir con cuidado Nomás Tendríamos que ir Ahora Déjame un segundo Antes de Una Omega Salvaje Que no se ponga Troll A distancia Nomás Será No te acerques A mí Desgraciado Maldita Anomalía Sigue hacer el otro Casi Joder Me dejó a la mitad Un puro guate Me va a matar Eliminado Eliminado Bien 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 Uno menos Uno menos Por lo menos El Omega menos Lo decía en broma Espérate Decía el uno menos En broma Joder ¿Por qué Está Coronel? Está Coronel Joder Está Coronel Joder Aléjate de mí Déjame Déjame ser feliz Con Iris ¿Acaso estará Iris En el otro lado? Joder Este no me lo esperé Para nada Espérate Espérate Voy a Por el Coso de energía Cuando esté mal Lo voy a usar La verdad Muy mal Lo voy a ocupar Como ahora Lo voy a ocupar Muérete Muérete Te vas a morir Te va a gustar Ok Tiene un bug El Eliminado Bien No me lo esperé A Coronel Joder No me lo esperé Para nada Yo lo decía En bromita No me lo esperé Para nada Yo pensé que era Omega Solamente Joder Yo lo dije En broma Ay Uno menos Joder Yo me lo esperé Para nada Ahora voy a Me dieron ganas De investigar La otra zona La verdad La otra mitad No sé Si se acuerdan Que tiene dos caminos De esta área Joder Tiene dos áreas O sea Tiene dos caminos Así que Vamos a echarle un vistazo Al otro lado Arriba Pero también Voy por el tanque grande De abajo Para recuperarme Mi energía Bien ¿Por qué no puedo jugar así? Siempre esquivando Todo bien Ok No hay nada Se lo llevaron ya Tengo unas dudas Si es que hay un boss Allá arriba Y muero Tengo que empezar De nuevo Esta zona De nuevo Espero que no Un poquito Del otro bien Necesito ahora energía Del otro también Te odio Así que Chicos Voy a formar un poquito De energía Aquí De nuevo Vamos a hacer lo mismo Que hice adelante Así que Voy a cortar Un momento Chicos Ok No me falta Nada chicos Para tener El tanque Completo Espero poder Completarlo ya Ya recuperé Un tanque Y un Y la barrita De energía Que ahora Me están dando Pura energía La verdad Necesito El HP Creo que me falta Uno No Estamos full Ya No nos podemos Ir A La parte De acá arriba Para 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 ver Que hay La verdad Ok Expluto por el otro lado La verdad Ese bicho Si que es molesto Ahí Bueno En general Todos los bichos Son molestos En áreas Pequeñas Ok Joder Me está quitando Me quité mucha vida Me quité mucha vida En un puro Vaivén Nomás Ok Hay fugas Hay murciélagos Voy a irme así No quiero irme Con tan poca vida La verdad Prefiero irme full Si es que puedo Por favor Joder Au Bien Quiero irme full Bueno No se puede No se puede Bien Estoy full Chao Hay otro área De estas Ok Deseenme suerte Sea quien sea Quien esté No se Ahora espero Un doble Y un De un iris Así No se O Pueden ser los que mostraron En el En un trailer Antiguo También Si Es X Fue O está sonando Un remixado De Xbuster Obviamente Bueno Joder No es tan complicado No es tan complicado Me gustó El estilo Que tiene Me gusta Que tenga La barrera Tiene el Hado Hadouken Dispara diagonal Está bueno I like Joder Me gusta Ese salto Para atrás Que dispare diagonal Me gusta Ok Que hace Doble Buster Ok Tiene un Poder especial Que el Doble Buster Y al mismo Y al mismo Tiempo También Tiene Hadouken Interesante Ahora Vendrá La estatua de Cero Ok Ok No es No es tan No es tan Oh joder Me repele Lo Lo Ataque Joder No quiero morir Aquí No quiero morir Mamá No quiero morir Aquí Bueno Tengo Por recuperarme Así que Una ventaja Se podría decir De lejitos Nomás Es que puedo Si soy un cobarde No me recupero Me recupero Con el desaguard Con el poder especial La verdad Ah También se le puede hacer Daño ahí Genial Au No Me voy a matar No 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 Que no me mate 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 Me hizo el poder especial Me mato Joder Tiene poder especial No me esperé De ese poder especial De esa super X tendrá una super Si es que me toca Me mata igual No sé Quiero comprobarlo No mentira No quiero comprobarlo De ese de mi ex Me gusta que Que sean Las estatuillas Que se sienten Que son pesadas La verdad Y que se sienten El De un enemigo pesado De un enemigo pesado La verdad Como son estatuas Se supone Que eso es lo que Implicito que son Una No hay que el jacuquante One chotea Ok Ok me tocó Me morí Ay no quiero pensar Si es que tengo que empezar De nuevo Con Omega Creo que no Ay si así Voy a sufrir De nuevo Voy a tener que ir A comprobarlo No faltan Mi Omega de nuevo Y a Coronel De nuevo Pero en verdad Creo que no Pude haber Lo más bien Sobrevivido Al ataque especial De cero Me da rabia Morí por tonto No esperé Que me Me viniera Tan cerca A hacer eso Ok A Ruken A Ruken A Ruken De nuevo Yo voy a pegar El Hadouken El desgraciado Me va a matar Bien eliminado Si es que tengo Que volver a pelear Con Omega Y un Coronel La verdad Los voy a dejar Ahí nomás Porque creo Que son batallas Opcionales En general Si quieres Tú luchas Con ellos Si quieres No Me está equivocando El botón Ah Joder Partí surma Perdí mi tanque De regalo La verdad Lo perdí De torpe Me trata De mantenerme Lo más En alto Que pueda Porque este cero Está bien Pesado En esa situación Ven 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 Toma No Me mató Me ríe Me ríe Antes Dame un segundo Para Mola Por millonesima vez De nuevo Aquí con X Ahora morí Por Por Inbo Como se dice Como digo Ah No se daño Por Tonto Ahí Vamos El doble Buster Obviamente Tenía que ser El doble Buster Me gusta Como hace el cambio De arma La verdad El traspaso Buster Cambio mano Cambio mano Buster Tiene esa animación Que se tomaron La lata de hacer La verdad Me gustó Ese detalle Chiquitito Aléjate 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 Necesito mi espacio Personal Sé que tú eres Yo Pero yo soy tú No sé Somos de un mundo De direcciones paralelas Así que explíquenme eso Entonces yo no soy cero Sería un postwiz Interesante No es chiste Sería un plot twist Bien interesante Así que Al final yo no soy cero En sí Soy Otra persona Que ocupa sus restos O algo así No sé Cualquier otra cosa Pero Que no sea cero No No, 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 no No, no Déjate de brillar Ok Se suicidó Ok Interesante esto Este es combate Ok Se supone que Eliminamos a cero A ex A omega Y a coroner Pero ¿Por qué coroner? Mystery Runes Runes Misteriosas Joder Como salgo de aquí Punto uno Me gustaría salir De forma normal O sea Estar con el modelo W al lado Voy a comprobar lo del Lo de omega La verdad chicos Vamos a hacer lo último De hacer con omega No el reto De los cinco mil omega Sino Lo de ¿Cómo se llama esto? Lo de Ir a ver si es que Si es que muero en un lado Tengo que volver a iniciar El combate con el otro O ya no es posible Así que Me da igual Si es que recibo daño Porque solamente es para Revisar Me gustó el fine game Está bonito Pero aún Aún nos falta La última parte Nos faltan dos partes más Va a estar completos Así que Esto aún no termina Tenemos Ok Vamos a ver Si es que nos metemos de nuevo Volvemos a enfrentarnos a omega Porque si es así Es como Joder Si nos enfrentamos de nuevo a él Entonces nos enfrentamos nuevamente a coroner O sea Son Ruta opcionales La verdad Ok Son opcionales Son Voy a dejar que me mate No importa No importa Y voy a salir Me gustó Esto Jugar con Zero De nuevo La verdad Me encantó El juego Está bonito Pero bueno Espero que les haya gustado Este capítulo Penúltimo capítulo Ya de Rockman Zero Resurrection El penúltimo Porque ya se viene El último capítulo Que va a ser Conex Viendo todo Todo lo que tiene él Y que es lo que no tiene La verdad Ya saben dónde están los objetos ocultos Mostré algunos que saqué yo Espero que en el futuro esta demo cambie un poco más Porque en el mismo inicio del juego dice que esta demo no es completa como se ve Que tiene que haber unos cambios grandes Y espero verlo en el futuro el proyecto terminado Está genial el juego Se ve Las físicas no son incómodas Hay algunos detalles Pongámosle como el Seasaber Ahí es a color de azul Pero si lo hago caminando de color verde Mejorar la habilidad de hielo No sé A mí no me gusta la habilidad de hielo Me gustaron los enemigos Me sorprendió Coronel La verdad Yo lo decía de broma La verdad Todo con todo corazón Decía de broma Ay espero que Como se llama Por lo menos uno menos Lo decía de broma Nunca me esperé a Coronel En Enfrentarme a él La verdad Como quedó implícito De que volvió La New Replay Force Y volvió Coronel Es como ya Interesante eso en la historia Pero enfrentarte acá en una demo Contra él Tiene su mismo Me gustaría que le cambiaran un poquito el spray Se ve un poco extraño El personaje lo encontré Yo un poco extraño nomás Podrían arreglarle unas pequeñas cositas nomás Son súper pocas nomás Alguno que otro detalle pequeño Que cambiarle un aspecto Que cambiarle un Cambiarle un poco el aspecto Cambiarle La forma que tiene En general el gorro No sé No encuentro que Para mi gusto No combina bien Pero se ve bien Que cambien el modelo de Madma Dragon Y de la salamandra esa Que lo adapten un poco más A ¿Cómo se llama esto? A lo que es el Mega Man ZX O Cero en este caso Más parecido yo Porque no sé No me gusta mucho el modelado que tienen Y también el que cambien ¿Cómo se llama? Que cambien la armadura La raid armor De ¿Cómo se llama esto? De bail Así que eso chicos Este es el último capítulo con cero Más ratito Más ratito Después viene el último capítulo con X Así que eso chicos Espero que les haya gustado Si es así Dejen un like Compártan con sus amigos Suscríbanse Para ver más material como este Y eso chicos Sin nada que decir Yo me despido Así que eso chicos Chao ¡Suscríbete al canal!